¡Vamos a rock! ¡Sacad algo fresquito y poneos cómodos! ¡Que empezamos! Ya podéis ir sacando vuestras Playstation Vitas, quitadle polvo si es que lo tiene, y meterle caña con el genialísimo Tale of Heart R. Remake de la entrega parecida en Nintendo DS y que nos llega totalmente en español. Un RPG por todo lo alto, y cuando digo alto me refiero también a que este título se le puede considerar una entrega grande y comparable a algunas de las consolas de sobremesa. Con más de 50 horas de vicio tendremos todo lo bueno de la saga Tale of junto al Master of Master de Sakuraba, componiendo buena música como solo él sabe hacer. Este título a día de hoy es bastante fácil de conseguir a buen precio, así que si no sabéis que jugar en vuestra portátil, ya estáis tardando en darle caña a esta genial entrega de una genial saga como son los Tale of. ¡Vaya hostia la nostalgia que os acabo de dar, eh! Aladdín, Aladdín para Mega Drive, porque no hay nada mejor que jugar a un delicioso plataforma Disney de los de antes. O sea, cuando los juegos basados en películas eran auténticas obras maestras realizadas con cariño y mimo. Y sí, ya sé que algunos de vosotros esperabais juegos fresquitos y Jin Bai os trae un título que se basa prácticamente todo su desarrollo en el desierto. Pero a que no habéis pensado una cosa, jugando Aladdín os podréis dar cuenta de que existen lugares donde hace muchísimo más calor aún que en vuestra habitación. Un juego cortito para pasar una buena tarde saltando sobre camellos escupidores, bajándole los calzones a la guardia real y disfrutando de una banda sonora de 10. Y como decían en aquel VHS de Canal Pirata Sega, la música, la música es la de la película. El sonido no podía ser menos, se trata de la mismísima banda sonora de la película. Toda una joya. Seguimos con otro plataformas, pero no un plataformas tranquilo y pausado como el caso de nuestro querido Aladdín. Estamos ante Mega Man X4, velocidad, acción frenética y música de ensueño se darán la mano en el que para mí es el mejor juego no solo de la saga X, sino de Mega Man en general. En esta entrega podremos controlar ya por fin en todos los niveles al carismático Zero y su Z Saber, una pasada, vaya. Eso sí, el juego es duro de cojones, si sois nuevos en la franquicia tendréis vicio del bueno durante varios días. Una cosa, cuando os encontréis a Magma Dragoon, dadle recuerdos, dadle recuerdos de mi parte, decirle que os envío yo. Bueno, eso sí, nos mata 30 veces, como posiblemente ocurra. Mega Man X4 es un título imprescindible y una buena partida en verano os sentará de muerte. Ja ja ja, de muerte, ¿lo habéis pillado? Vale, sí, pasemos al siguiente. Pasamos ahora de desiertos con camellos que escupen y de ambientaciones cyberpunk para adentrarnos en algo fresco fresco. Y tan fresco, señores, estamos en Rapture, una megalópolis sumergida en el mar donde viviréis la aventura de vuestra vida en un shooter que se aleja bastante de lo que muchos tenéis en mente como shooter. Aunque sí, hay bastante acción e incluso algún que otro susto. Sobre todo gracias a la poderosa ambientación del juego que dudo que dejará a nadie indiferente. Como ya he comentado antes, Bioshock es algo más que un simple shooter. Tendremos una de esas historias que cuando acabamos el juego aún nos dejará pensando en el cuándo y en el por qué. Y eso, gente, es buena señal. El título tuvo bastante buen precio este verano en las ofertas de Steam. De todas formas, es un juego muy, muy barato de conseguir. Vale, joder, me he quedado con las ganas de más shooters, que no solo se puede vivir de RPG, digo yo. Ahora os traigo un título que terminé hace apenas un par de meses y, joder, Doom es Doom. La franquicia ha vuelto por la puerta grande. Es un juego, no sé, que pensar realmente está prohibido. Aquí no vale pensar, aquí solo tenéis que apuntar, saltar y disparar. No hay más, un juego gráficamente brutal, donde hordas de demonios que derrán violarnos sanalmente. Y claro, eso no lo podemos permitir. Por nuestro culo no pasa ni el bigote de una gamba. Así que manos a la obra con la big fucking gun y a repartir cera este verano con el genialísimo nuevo Doom. Muy, muy recomendable. ¿No os molaría sentaros en el sofá de vuestra calurosa casa y trasladaros a un remoto planeta helado donde se desarrolla el fantástico Lost Planet? Así, de esta forma, podemos masacrar a alienígenas con chulísimas y épicas armas. Pues sí, gente, estamos en Lost Planet, uno de los grandes títulos de Capcom, un título de cuando Capcom molaba. Si bien es cierto, esta franquicia tuvo dos juegos más, pero que personalmente opino que no le llegaron ni a la azuela del zapato a esta primera entrega. Al menos la segunda, ya que, bueno, Lost Planet 3 al menos era divertido. Pero volviendo al tema, todo fan de la ciencia ficción y los mechas se encontrarán en Lost Planet Stream Condition, un juego más que divertido y placentero para combatir este calor tan malo. ¡Cuidado, señores! ¡Cuidado que aquí vengo con el mejor fighting game de la generación! Guilty Gear XR Revelator. Dios, creo que hasta he dicho el título bien. Poca presentación tiene la reciente entrega, al menos en España, de la última versión de Guilty Gear, que aparte de rebalanceo, añade 5 nuevos personajes y otro más que está por llegar. A todo esto hay que sumarle el montón de modos de juego que tiene, desde arcade y modo historia, pasando por el más completo training mod y tutorial que veréis en un juego de estas características. Como siempre digo, con las obras de Arc System World, son juegos fáciles de jugar, con combates rápidos y espectaculares, pero muy muy difíciles de dominar, cada personaje es un mundo y no se parecerá a otro en prácticamente nada. Esto nos dará mil y una opciones y sobre todo nos obligará a aprender las mecánicas de cada luchador, al menos si queréis sobrevivir en el online. Ya para acabar, de poneros los dientes largos, hablaros de lo que posiblemente sea, junto a Blast Blue, la mejor banda sonora que escucharéis en fighting game alguno. Dicho queda, ya podéis ir a rezar al maestro Daisuke Ishiwatari. ¿Qué mejor forma de pasar días de verano que pegándote una viciada épica con Sonic Generation? Sí, estás en el canal de Jin, y de alguna forma u otra siempre acabo buscando una excusa para sacar algún título de Sonic. Estamos ante posiblemente uno de los mejores Sonic 3D de todos los tiempos, y si además sois fan de la franquicia, los feelings y la nostalgia llamarán a tu puerta cada vez que te adentres en un nuevo nivel. En este título podremos jugar tanto con el Sonic rechoncho clásico como con el moderno y más estilizado, en un montón de niveles totalmente remaqueados de anteriores entregas de Sonic. Y es que todo es amor en este juego, pasando por el gordito de Sonic hasta los genialísimos remixes de temas míticos de la saga. Sonic Generation es puro amor, en todos los sentidos. Ahora que Berserk está en boca de todos, gracias en mayor parte a la polémica con su diseño artístico y la utilización de CGI en casi todas sus escenas, que ojo, a mí no me parecen tan malas como la gente lo pone. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué tal si le damos caña al que seguramente sea el mejor juego de la franquicia? Berserk The Millennium Falcon, título que no salió de Japón, pero que buscando en sitios demoníacos seguro que podéis encontrarlo en inglés, ya que existe una traducción hecha por fans. Estamos ante un pseudo-musou, nosotros con Gatsu contra muchos enemigos. Me imagino que ya sabréis lo que haremos durante toda la aventura, ¿no? Masacrar a los demonios con nuestra Dragon Slayer mientras intentamos avanzar hasta el jefazo de turno. Este juego, pese a estar basado en un manga, tiene un apartado gráfico bastante notable, sobre todo se nota en Gatsu, donde su set de movimientos están super currados, y con cada uno de ellos tendremos la sensación de que llevamos mucho peso. Cosa obvia, solo hay que mirar la espada. Berserk The Millennium Falcon es una gran joya del catálogo de PlayStation 2, que junto al título de Dreamcast es de lo mejor que hay sobre el guerrero negro, aunque ahora que lo pienso, pocos juegos más hay basados en Berserk. Os propongo ahora un poquito más de acción, con un título que cuando salió nadie le hizo caso realmente, y que pasó bastante desapercibido en prácticamente todas las revistas especializadas. Estamos en Shinobi, esta especie de reboot para PlayStation 2, que sin ser ninguna maravilla gráfica, es todo un reto super adictivo y con algunos combates que sobrepasarán lo épico. Queda claro que este título no llega a tener la factura técnica de un DMC o un Ninja Gaiden, pero os aconsejo que de verdad le deis una oportunidad a poco que os gusten los hack and slash desafiantes, milimétricos y con un buen apartado sonoro. Además, Shinobi en cuestión de gráficos no, pero el diseño de nuestro protagonista Hotsume y su ondulante bufanda es una pasada. Existe un artbook llamado The White, y que como no, yo tengo, donde se pueden ver ilustraciones y bocetos que os dejarán con la boca abierta sobre este Shinobi. Una joya quizás algo incomprendida, pero que rebosa calidad. Gente, hasta aquí mis recomendaciones para este veranito en cuanto a vicio del bueno se refiere. Espero de verdad que os sirva y que juguéis, aunque sea, algunos de estos fantásticos títulos que os he propuesto. Si os apetece, también podéis dejar en los comentarios a qué estáis jugando este verano y si habéis sacado algún juego gracias a este vídeo para disfrutarlo durante estos días. Sin más, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.